¿Cómo vamos a formar de lo que hemos sacado de Egipto algo tan precioso y tan santo para Dios? Cuando trabajamos en la sabiduría del Eterno, Él nos da todo lo que es que quiere decir sabiduría, inteligencia y conocimiento. ¿Qué quiere decir la palabra Jomá? Cuando el ser humano escucha de otros y aprende. Tebuná, que es inteligencia, se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido. Y la palabra Da'at, conocimiento, se refiere a la Ruha Kodesh, al Espíritu Santo, la inspiración divina y la inspiración profética. ¿Qué hicieron estos hombres? Bendito sea el Eterno. O'Joliaf y Bexalel tuvieron una inspiración. Todo lo que tú vas a hacer en el santo bendito lugar, en el ministerio, en la sinagoga, en el templo donde Adonai te ha puesto, vas a ser motivado, inspirado por el Ruha Kodesh, por el santo Espíritu de Dios. ¿Quién te va a motivar a seguir adelante? El Espíritu de Dios. ¿Quién te va a la sabiduría? El Espíritu de Dios. Cuando el mundo te dice que fuiste un tonto, que eres un bruto, que no sirve para nada, el santo Espíritu de Dios Ruha Kodesh dice, tú eres un Bexalel. Yo te lleno de sabiduría, yo te lleno de conocimiento, yo te lleno de inteligencia, yo te lleno de toda arte, yo te lleno de carpintería para que sepas hacer con la madera un artesano. La Biblia dice que Yahshua era un carpintero, había Bexalel en la vida de Yahshua, la sombra de Dios. Yahshua es la sombra de Dios, es la imagen, el reflejo del Kadosh Baruj Hu que está en el trono, operando en la tierra. ¿Había reflejo del santo bendito Padre Celestial en la tierra? Sí. ¿Quién la cargaba y la portaba? Yahshua. La Biblia dice que él era un artesano, la Torah dice que él era un carpintero, la Torah dice que estaba lleno del Espíritu Santo, bendito sea el Eterno, para llevar a cabo la obra de Dios, por eso se llama esta barachá kitisá, comienza con la letra kaf, la obra de Dios comienza con la sabiduría del Espíritu Santo. Cuando tus manos estén cansadas, el Espíritu Santo bendito Dios te va a levantar, aleluya. Cuando el mundo dice que no sirve para nada, te va a levantar, tu éxito no está en Hollywood, tu éxito no está en la competencia con el mundo, tu éxito está en el sometimiento y la humildad al Kadosh Baruj Hu, al santo bendito Dios de Abraham, de Isaac y Yaakov. Él te va a dotar de talentos, Él te va a dotar de dones, el mundo verá en ti el reflejo del Kadosh Baruj Hu, la gente te verá una sonrisa lleno de positivo, de deseo de vivir, de inspirar a otros, del caído levantarlo, de darle vida a aquellos que están caídos, a los muertos levantarlo, porque para eso resucitó el Hijo del Kadosh Baruj Hu, para darle vida a los que están muertos, para darle vida a los que están desanimados, para los que están en depresión sacarlo, para eso es esta Parashah, tu eres un Bexalel, tu eres una Miriam, tu eres una Zara, que llenas a los demás de vida con la luz que está puesta en ti. El aceite del Kadosh Baruj Hu está en ti, y lo que sucede es que tu no lo puedes oler, porque ya llevas tiempo oliendo ese aceite, y cuando tu llevas mucho tiempo oliendo ese aceite, el perfumador en ti no te das cuenta, pero el aceite está en ti. Cuando tu te untas un perfume, por muy bueno que sea, llega un momento que tu no lo hueles tu mismo, pero los demás si lo van a oler de ti. Por eso donde quiera que vas, la gente te mira y la gente huele el perfume del Espíritu Santo, porque tu no te has dado cuenta, como estás viviendo dentro de la riqueza del Espíritu de Dios, no te estás dando cuenta, pero estás untado, estás ungido por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, y para que te ha ungido el Espíritu de Dios, para que estés escuchando al Satán en el cuarto, que no sirves, que tu empresa no va a ningún lado, que tu ministerio no va a ningún lado. No, tú has sido ungido para traer, aleluya, la revelación de los diseños celestiales sobre la tierra, para hacer lo que la gente no se atreve. Bexalel era un joven y dijo, Dios me ha dado los diseños, los talentos para hacer tal edificación, voy a edificar en medio del desierto, ¿cómo voy a edificar? Dios me ha dado estrategia, me da sabiduría, conocimiento, dame el oro. Mientras otros traían oro para ser un becerro, Bexalel decía, de este oro voy a ser un arca del pacto, de este oro voy a ser una menorada, de esta madera voy a ser la mesa de los panes, la proposición. ¿En manos de quién tú vas a poner las cosas en este tiempo? ¿En manos de los Bexalel o en manos de los idólatras? Cuando tú pones las cosas en las manos de los idólatras, lo entregan los hechiceros, los brujos, a los dioses falsos. Pero cuando tú se los entregas a los príncipes, que Dios le ha dado diseño y unción, lo van a usar en edificación de obras. Es un tiempo para edificar obras para Dios. Es un tiempo para edificar templos para el Kadosh Baruj Hu. Es un tiempo para tú dejarte usar por el Espíritu Santo. Y la gente vea los talentos que tú tienes. Usa esos talentos en la obra del Señor. No te arrepientas. El Santo Dios está contigo. Verso 4. Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. De esto aprendemos cuando el Espíritu de Dios llena a un hombre. No solamente lo eleva a las nubes, sino también enseña de tratar las cosas materiales. Así que para nuestro judaísmo no hay contradicción entre lo espiritual y lo material. Bendito sea el Eterno. Aleluya. La Torá nos enseña que todas las cosas materiales también son buenas, como está en Génesis 1.31. Nada es malo si en sí mismo, si se usa legítimamente, según la instrucción de la Torá, dice el apóstol en Romanos 14, verso 14 también, en Primera de Timoteo 4.4. Aleluya. En el judaísmo eleva la materia a un nivel espiritual para un uso sagrado. Lo material fue elevado para un uso sagrado. Cuanto más el Eterno, dice Efesios 2.6, nos ha elevado a un lugar espiritual para nosotros ministrar. Hasta aquí la primera porción de la Parashah Kitizah. Espero que con amor seas edificado en este tiempo. Que le creas al bendito Dios de Israel. Que todo es posible, no importa en qué condición tú te encuentres. Dios tiene el poder. Te da el poder para sanarte. Para sanar tu mente. Para guardarte. A ti, tu familia y tu ministerio. Continúa más adelante. En el nombre maravilloso de Yeshua. Hamashia. Todos decimos amén. Shalom y bendiciones. Le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos pueden escribir a través de el email casadeisrael1 arroba yahoo.com casadeisrael1 arroba yahoo.com También nos pueden llamar al 704-293-3530 704-293-3530 Estamos aquí para servirles a ustedes Y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente Por haber escuchado esta enseñanza. Y les recordamos que somos La comunidad hebraica Sefaradí Casa de Israel Aquí en la ciudad de Charlotte En el 3118 de la Milton Road D Plaza Aquí al lado del Compare Food Que está en la Charon Amity Con la Harris y Boulevard Aquí le esperamos Le deseamos la mayor de las bendiciones Y recuerde Todo es posible ¡Si puedes creer!